Buenas tardes, es un acto, como dijimos, un acto político que se daría hace un rato que para mí no carece de emoción, más bien al contrario, desde que nos vi a todos acá a dar una profunda emoción. Creo que entre otras cosas, porque para los que estuvimos en la biblioteca, acá hay muchos compañeros que estuvieron en la Biblioteca Nacional en estos años, en la Biblioteca estamos de duelo. Yo sabía esta palabra. Estamos de duelo por algo que terminó, por algo que se convirtió en otra cosa, por una experiencia. Y ese duelo tiene en este momento un momento extraordinario, que lo podemos vivir conjuntamente con una serie de amigos. A mí me gustó mucho que esta entrevista que se hizo a la casa de Liliane de Horacio, hecha por Conrado, alguien que viene editando desde hace mucho tiempo una revista con mucha tenacidad, de esfuerzo y ganas de hacer una revista digital, fuera convertida en material impreso por un conjunto de colectivos culturales, entre los cuales hay muchos amigos, y se presentaron en esta librería que en las últimas semanas, me parece que vengo acá de rato, porque todo el tiempo se están presentando cosas, acá hay amigos de otros libros que se presentaron en esta misma librería hace un par de semanas y de otras colecciones. Y me parece que repetivo todo esto, que están los nombres de estos colectivos, los amigos presentes que integran esos colectivos, y que de algún modo configuran algo que me parece central para pensar eso que Horacio llama en la entrevista de Conrado una biblioteca vitalista, o una concepción vitalista de la biblioteca. Porque en qué consistía pensar una biblioteca vital, en qué consistía pensar esa vitalidad con esa palabra que siempre es compleja, que no deja de arrastrar problemas. La idea de la vida, sin embargo, la nuestra fue una gestión vitalista. Creo que fue, podríamos definirla así, entre otras cosas, porque fue una gestión que respiraba por todos los pueblos, respiraba en sus bordes, en sus fronteras, respiraba creando cosas y actividades, y a partir de los esfuerzos en los que estábamos adentro del edificio de abuelo de 2002, sobre la acera de 2555, pero también respiraba porque había muchísimos amigos, cómplices, que estuvieron rodeando la biblioteca, alimentándola, hablando en ella, escribiendo para nuestras publicaciones, yendo a las muestras, pensando en relación a la biblioteca, discutiendo con nosotros durante todo ese tiempo. Entonces, nunca haciendo política. Hay compañeros de Carta Abierta que estuvieron en las asambleas de todos estos años, cantando, pensando. Esa biblioteca fue una biblioteca vital porque la vida estaba en ella, pero también fuera de ella. Y en todo caso, lo que hicimos, lo que estábamos adentro de la biblioteca, me parece que fue tratar de reconocer todo el tiempo, ocultar qué era lo que estaba vivo afuera, qué podíamos dialogar, qué podíamos traer, qué podíamos hacer y cómo podíamos alimentar ese Estado sin bordes. No por eso, cuando digo lo duelo, quiero decir otra cosa también. Hay una discontinuidad formidable, la biblioteca se nota como quizás, de un modo mayúsculo, una discontinuidad formidable entre este momento de la vida política argentina y el momento anterior. Y hay una discontinuidad que me parece que no podemos admitir para pensar qué fue nuestra experiencia allí y por qué estamos de duda. Porque nuestra experiencia contemporánea es de duelo, es de miedo, es de bronca respecto de todo lo que se destruye y fundamentalmente también de las vidas de los compañeros que se destruyen, digamos, por las vidas del disciplinamiento, del encierro, de la cerrazón y que están, me parece, en juego. Y digo esto porque, digo, Tatiana hace un tiempo había definido, creo que en alguna, creo que en un texto, Tatiana había definido las políticas de los años de crucerismo a partir de una idea que es muy central, me parece. Dijo, intentamos hacer en el Estado lo que hacíamos con nuestra política de amigos. Es decir, generar complicidad, generar tramas, generar vínculos, generar lugares hospitalarios. Eso intentamos hacer desde el Estado. Y en ese sentido, me parece que hagamos esta especie de duelo y preduelo, correctivo, que está en juego otro duelo, me parece, acá que es el cual me gustaría hablar en un ratito. Que hagamos eso entre amigos, es mostrar que esas políticas de la amistad que constituyeron nuestra experiencia política inscrita bajo el signo de crucerismo y la política de la biblioteca nacional, se continúan, tienen pasos comunicantes con nuestro nuevo modo de estar en la vida social y política. Ahora, no en las instituciones públicas, sino en las librerías, los bares, las editoriales, las revistas, nuestro nuevo modo de estar. Decía que es una biblioteca viva en ese sentido y también en el sentido que todo el tiempo fue el esfuerzo por construir de esa biblioteca un lugar hospitalario. Y generar una hospitalidad no es fácil. Un lugar hospitalario es un modo de transitar la institución, de abrirles las puertas, de generar espacio para otros, de generar espacio para los que están adentro de la institución, para que las voces de los que están adentro sean audibles, sean comprensibles por todos los demás. Y también eso implica un esfuerzo al interior de los modos de narrar, de pensar y de hablar. Bueno, esa hospitalidad yo creo que el signo de esa búsqueda fue absolutamente central en la definición de esa biblioteca viva. También otra cosa que es haber puesto a la biblioteca en el sentido de la reflexión sobre qué se hacía en términos políticos más amplios. Que la biblioteca haya sido el centro de un conjunto de discusiones políticas y no solo de reuniones políticas, me parece que tuvo que ver con esto de que nunca la pudimos pensar como ajena respecto de lo que sucedía con el destino del país, con el destino de la región y con el destino fundamentalmente de los movimientos populares. Y el otro punto en que me parece que es central pensar esa gestión vitalista de la Biblioteca Nacional como la menciona Horacio, es un aspecto que es el tener una actitud vitalista en este plano no es tanto afirmar lo que existe, sino situarse en una relación viva con lo que existe, situarse en una relación activa con lo que existe. Y esto es situarse en una relación siempre de interrogación, situarse siempre en el problema de, en la cuestión de problematizar a aquellos que los milagrados sean la cantidad de empleados, sean las áreas, las actividades que deben desarrollar o no, sea el sistema informático que aplica o no. En todos los casos, efectuar sobre eso que aparecería funcionando como mandato respecto de los modos de hacer predominantes, situarse frente a eso una interrogación que es una interrogación intelectual y política. Esto es, me parece, lo que recién citaba Dio, que cuando Horacio dice hay que diferenciar cultura de prestigio cultural, es decir, prestigio cultural que es el barniz que nos damos con las citas eruditas, las cosas, los textos a los que referimos, etc. Cultura, dice la entrevista de Horacio, cultura es otra cosa, es esa apuesta a la misma de todo lo que sabemos y fundamentalmente es ese movernos en el infierno de no saber. Y ese no saber, me parece que fue la condición de toda la gestión. Ese no saber es un no saber activo. Diríamos, cuando la cultura aparece como prestigio cultural, aparece precisamente como lo muerto que heredamos, lo muerto que poseemos y que lo usamos de atributos, erudición, distinción, no como mecanismo de distinción y no como algo activo. Hay un momento en la entrevista que, para pensar esto, me parece precioso. Horacio está contando las preguntas que le hace Conrado, el tema del sistema informático y se detiene sobre algo que fue muy complejo, que se armó una licitación. Esa licitación, como muchas de las licitaciones, tienen un candidato a ganarlas. Nadie sabe armar licitaciones, sabe armar una licitación destinada a una empresa en particular. Esto sucedió así. No pudimos torcer el rumbo de las cosas, pero sí problematizar qué significaba comprar un software propietario que tiene el nombre magnífico de Aleph. Entonces, el Aleph, que es el sistema informático integral de la Biblioteca Nacional, aparece como este nombre de un tipo de relación casi servil con los mecanismos del empresariado, del capital internacional, de las regulaciones con las que se manejan las licitaciones públicas, etcétera, y con un tipo de gestión pública que no teme asociarse a esas fuerzas dominantes, encarnada en ese caso por quien era y es subdirectora de la Biblioteca Nacional. Esa barra. En el Horacio, dos páginas después, tal como queda impreso acá, vuelve sobre la misma palabra para pensar la biblioteca. Es decir, vuelve sobre la misma palabra, pero ya en el sentido que la conocemos todos nosotros, que es un Aleph. Y el Aleph, en ese desplazamiento, pasa a ser la biblioteca pensándola como punto en el cual podemos pensar el país. En el cual podemos pensar no solo el país, sino el mundo, porque la biblioteca que dirigió Horacio González fue una biblioteca no nacionalista, sino una biblioteca fuertemente universalista. Solo que el modo de dialogar con las corrientes teóricas, filosóficas y estéticas existentes en el mundo era un modo absolutamente situado de dialogar. Es decir, situado, situado territorialmente, en un lugar y en un espacio históricamente determinado. Y en ese sentido, podríamos decir el modo argentino, de pensar todas esas cuestiones, pero no por pluritas nacionalistas, sino por esa decisión o afirmación de que para hablar, para pensar, para hacer, se necesita partir de un lugar, de una situación concreta y de la reflexión sobre esa situación concreta. Es decir, es entre un Aleph y otro, ¿no? Yo diría entre un Aleph y otro están todas las palabras, están todos los dilemas. Cuando recién Corrado recordaba la exposición que promete Clarín, en la dirección de la Biblioteca Nacional, por ahora, respecto de los libros de Lázaro Báez en la Biblioteca Nacional, es claro que aparece una idea de ahí, donde la biblioteca queda como lugar expositivo, hay aparecen varios problemas, pero uno de ellos es que queda como lugar de exposición de una operación de los servicios de inteligencia. Es decir, ¿por qué ese no saber? Uno podría decir, el no saber es una condición intelectual, es una condición de nuestra entidad como sujetos políticos, culturales. Es decir, no saber del cual partimos para poner todo bajo toda interrogación. Pero también hay otro no saber, que es el no saber que proviene del tipo de operaciones que hoy una maquinaria judicial y mediática, o sea, con servicios de inteligencia venales, siempre lo son. Digo, ahora tienen una especial capacidad de afectar la realidad política argentina y latinoamericana, pueden producir. Entonces producen cierto tipo de acontecimientos y es tremendo pensar que la Biblioteca Nacional se puede convertir en la superficie, en el lugar donde se ponen en juego esas operaciones y se materializan como actos culturales, o como actos culturales pedagógicos para una ciudadanía que va a marchar indignada a ver esos libros diciendo cuánto va a estar este tipo de libros, seguramente es nuestro dinero el que está materializado allí como en el mismo premio, hace 50 años, 60 años, se mostraban vestidos, zapatos y joyas de Eva Perón, exactamente en el mismo lugar donde parece que se querrían exponer obras de las arrobares, es decir, movilizando todos los fantasmas sin saber hasta qué punto están movilizando esos fantasmas y en el modo que lo hacen. Yo quería leerles un parrafito de la entrevista de Horacio. En algún momento está hablando de distintas discusiones, de la discusión sobre la digitalización, sobre los libros como objetos digitales, de la idea de un lector remoto como si fuera usuario de un home banking. Ese es el tema de Horacio, por eso el tema es de qué hablamos cuando hablamos. ¿Qué es el algo? Cuando hablamos, las ideas las rechazamos. A todas les vimos el lado metafórico literario, que es la forma que tiene una biblioteca de tradición humanística de incorporar a la revolución técnica. A mí me parecía muy interesante y muy justa para pensar la política de Horacio esta idea de no rechazamos, sino que a todos le encontramos una dimensión, una dimensión a la que podemos problematizar las cuestiones, que es esa dimensión metafórica y literaria, pero fundamentalmente política, en que las cosas se revelan como otra cosa de lo que parecen ser, como una como si podemos someterlas a una nueva... a ponerlas en diálogo con algo que no estaba dado de antemano con esas cosas. Yo me estuve en esa frase porque la impresión es que si quisiéramos definir a Horacio como intelectual, Horacio como un intelectual que dirigió la Biblioteca Nacional, y eso produjo uno de los hechos más extraordinarios de la historia de la cultura argentina, que alguien del estilo intelectual que es Horacio haya dirigido una institución pública a la envergadura de la Biblioteca Nacional. Es decir, no hay... no creería que eso se pueda reproducir en cualquier otro momento, ni creo que se va a dar a reproducir en ningún otro momento. Porque hay algo de repetible de las condiciones y hay algo de absolutamente singular, y lo digo acá, que se va a enojar, de singular en la propia reflexión de Horacio. Diría, ni siquiera ninguno de sus amigos, discípulos, lectores, podremos haber hecho una gestión como la de Horacio. Ninguno, diría, no conozco entre ninguno de nosotros personas que tengan esa potencia de riesgo y de decir, aun con aquello que estamos absolutamente en desacuerdo, podemos encontrarle la dimensión metafórica literaria que nos obliga a pensarlo, dialogar con eso y reconstruirlo. Esa peculiaridad que tiene Horacio, que esa peculiaridad de Horacio escribiendo, uno diría, podría haber sido su peculiaridad de escritor, intelectual público, de profesor de la clase. Y eso es que esto, absolutamente arriesgado, y que algunos te daban de absurdo al principio, de hacer de eso un tipo de gestión de una institución pública. Creo recordar que alguien en alguna reunión le dijo a Horacio, mejor que todo lo que te interesa a la escuela de la Frankfurt y en la teoría crítica, lo dejes afuera porque para gestionar una biblioteca no es lo que corresponde. Horacio, y se lo dijo abonando, todos temíamos la gestión de Horacio, todos nos contábamos adentro de la biblioteca, temíamos la gestión de Horacio. Y en ese temor me parece que hay que reconocer la potencia que tuvo esa gestión y ese momento extraordinario. Porque hizo eso, dijo, ninguno de los textos con los que llegamos hasta acá, ninguno de los problemas con los que llegamos hasta acá, se dejan en la puerta de abuelo. Todos esos problemas, todas esas ideas, todos esos textos, todo lo que aprendimos, pensamos, lo que hicimos hacer, van a hacer la materia viva de esta biblioteca viva. Y ese fue el mayor de, me parece lo que, digamos, esa continuidad es lo que hizo de la biblioteca algo frente a lo cual no podemos no estar de duelo, pero sabiendo que algo terminó. Y terminó en el sentido más poderoso posible. Me parece que en ese sentido hay algo que está en el texto este que es bastante... ¿Vas a estar, Mangel, un debate así? Ahí está el otro plano del duelo. Nosotros estamos de duelo, pero al mismo tiempo queremos un duelo. Horacio quiere un duelo. Quiere un duelo como hombre de anón. Con esta persona. Pero, ¿qué es un duelo? ¿Qué revelaría un duelo? Finalmente el duelo, lo que se llama a Mangel, aceptar un duelo que revelaría ante el propio Mangel y ante nosotros quién es Mangel. Porque Horacio dice, ¿qué sos, Mangel? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Te vas a seguir amparando en esos libros que escribiste, en tu prestigio internacional, en las reseñas que recibiste? ¿Te vas a seguir amparando en la protección de Clarín? ¿Te vas a seguir amparando en todo eso? ¿O vas a aceptar preguntarte si finalmente sos un hombre que ha entregado su trayectoria intelectual, sus reflexiones, sus conocimientos, a esta experiencia política que es de los más hominosos que hemos conocido? Esa la está pregunta. ¡Gracias! 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 Quiero decir, si estás preguntando a Mangel quién es, nadie sabe finalmente quién es. Pero queremos saber quién es Mangel, que no se le dice por el bien de Mangel. Sería bueno que te lo preguntes. Sería bueno que aceptes confrontar con quién sos, con estos fantasmas, y también con todos nosotros que sostenemos otra idea de la cultura. Pero yo diría, le estoy exigiendo eso, y sí diría que nosotros sí sabemos quién es Horacio González. Si estás Horacio González no lo sepa, creo que nosotros sí sabemos quién es Horacio González. Y voy a usar solo dos expresiones para definirlo. Uno que le robo a nuestro querido amigo Eduardo Rinesi, que hace dos años, en la Universidad de La Plata, en la entrega de un controlado de una sin causa a Horacio, Eduardo dijo, pensando en una experiencia de juventud, Horacio nos salvó la vida. Dijo eso. Y él hacía. A un conjunto de alumnos, estudiantes, jóvenes profesores, Eva Rometa nos salvó la vida. Yo diría que Horacio es el nombre de una generación que nos permite vivir. Solo eso. Gracias.